Sí, pero juega, pues. Pues, en una de estas íbamos a ir para allá. Állese para allá. Para lo que hay aquí, está barata la entrada. La neta que sí. Me ha tocado otros festivales en Monterrey, que el volante te baja de 700 mil pesos. Tanto cariño de la canta, la neta, compa. Algo chingón, algo muy bonito. Tenemos razón lo que decimos en los videos, ¿no? No, no, claro que no. Creo que acá nos quedamos cortitos, ¿verdad? Sí, 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 no, la verdad. Se subió el Jordan al toro mecánico. ¿Sí, con el Jordan? Sin límites. Sí, cómo no. Se subió el toro mecánico, güey. Pues, regalamos un arreglo de flores. Un buque valorado en más de 6 mil pesos de 100 rosas. ¡Ay, güey! Lo regalamos ahorita. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y este video es algo especial, ya que estamos por aquí en un festival. Este video va a estar bien perrón. Pues, andamos por acá en el estadio nuevo de los Yaquis, o Ney, como le dicen. Andamos por aquí en un festival que hubo, el festival del asado, pero no ando solo. Me anda acompañando de nueva cuenta el buen Javi. ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien aquí. Esperando a deleitarme con los ricos taquitos. ¿Ya empezaste temprano, Javi? ¿Qué tal está el taquito? Dios de Dios. Pues, aquí andamos. Vamos empezando. Vamos llegando apenas hace un ratito. Y vamos a ver qué podemos probar. Andamos viendo, apenas checando los stands que hay de... Después de todo, de comida aquí. Hay mucha gente. Nos hemos encontrado ya mucha gente conocida. Algunos que ya nos saludaron por ahí. Pinta muy bien. Hay música. Ahí están de todo. Cerveza. Y, pues, a ver qué onda, Javi. Vamos para darle. Y, pues, a ver qué onda'. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Javi? Claro, sí. Una vez más. Tanto es un toldo. El otro lado. Y, pues, a la vida te va a la vida. En la vida, está la vida. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vemos que estás preparando aquí, pues... Es un cochito al cajón cubano, es un puerquito. ¿Cuánto tiempo es lo que te lleva para preparar el... Pues todo depende de los kilos que tenga el animal. En este caso nos tomó alrededor de unas cuatro horas hacerlo, cuatro horas y media. Este, se cocinó a vapor y después pasó a lo que es el dorado. Muy bien. Y pues agarró muy bonito dorado. ¿Quiere decir que desde temprano... Desde bien temprano estamos trabajando en él. Muy bien. ¿Tu negocio dónde...? Este, nosotros no tenemos una ubicación exacta porque trabajamos en otra base. Tenemos puro servicio para eventos. Muy bien. Este, los eventos pueden empezar a partir de 15 personas. Tenemos, aparte de esto, este, un platillo que es una paella española. Es un plato español a base de arroz con mariscos y así, para la gente que no la conozca. También manejamos lo que viene siendo los ahumados también. Tenemos brisket, costillas, manejamos pulled pork y todo ese rollo, ¿no? Pero el más popular porque lo he venido haciendo ya desde, pues ya muchos años. Tengo 20 años haciendo el cochito al cajón cubano y el vuelta y vuelta. Pues se ve muy bien, ¿verdad? Se está deshaciendo. Ahorita que lo probemos, pero no te detengo más. Si quieres, ¿números de teléfono donde te puedes contactar? Sí, el teléfono que tenemos para contactar cualquier evento es con nada, 6442 47 93 58. Muy bien. Igual en la lona lo pusimos también el teléfono. Puede hacer sus pedidos desde una semana antes, un mes antes. Podemos agendar ya los eventos decembrinos. Es muy importante agendar con tiempo porque la agenda se llena muy pronto porque esos días son los más populares para hacer fiestas. Así es. No, pues mucha suerte, mucho éxito y aquí vamos a probarlo. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Estamos a la orden. Gracias. Gracias. Hasta luego. Toda una vida, señora, haciendo burritos y tortillas de harina. Sí, desde que estaba chiquita. Desde que estaba chica. ¿De dónde es usted? Somos de la Loma de Bajo. Se ven muy sabrosas las tortillas. Sí, están buenas las tortillas. ¿De qué es lo que tienen? Papas con machaca, bistec, carne con chile, discada. Discada. Órale, pues ahorita vamos a probarlos. A ver qué tal. Aquí estamos con el buen Javi. Javi, ¿qué te ha tocado probar ahorita? Un burrito de bistec ranchero, un taquito de cabeza, uno de cochito al cajón cubano y salchichas para asal. ¿Y qué tal? Buenísimo. Todo muy bueno, sí. Vamos comenzando, Javi. Nos faltan muchas cosas, mucha comida por probar. Hay que irnos de poquito a poquito para no llenarnos. Sí. Sí, ahí vamos probando de un taquito porque imagínate, te atascas en un solo lugar y luego ya no vas a poder probar. Lo demás así es, ahorita vamos a ir por allá. Lo que hemos probado hasta ahorita está bueno. Está muy bueno. Sí, yo me he estado reservando porque, digo, donde vea algo que me llame más chino la atención, ahí yo creo que me voy a... Sí, 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 sí. No, vamos probando de todo. Por ahí ya vimos algunos stands que hay, pues varios locales conocidos que se presentaron, pues como expositores y el ambiente se ve bueno. Sí, hay grupo en vivo, hay un ambiente familiar muy suave, agradable, está... todo está muy bien. Sí, miren, les voy a dar una muestra de cómo está poniéndose y pues ya se está llenando de gente, está viendo... se está llenando aquí el evento y pues la verdad va para largo, va para largo esto, Javi, pues a ver qué tal. Así es. Oye, Javi, pues pocas veces tenemos oportunidad pues de estar en festivales así como estos, ¿no? Más que nada pues que aquí en Sonora pues hay muy buena carne, muy buena comida. Así es. Y ahorita pues nos estamos dando cuenta pues que hay bastantes negocios que se dedican a la comida y que hacen excelente comida, ¿no? Sí, que unas veces ni los conoce. Me agradó que la gente jalara con este tipo de eventos, la verdad, que los apoyen para que haya un poquito de eventos más seguidos, más familiares. Sí. La verdad está muy, muy bien, está bien organizado, estamos bien a gusto. En general, en general pues está muy bien el evento. Es la segunda edición de este Festival del Asado aquí en Ciudad Oregón. Así es. Y la verdad, Javi, que pues hay que seguir viniendo y apoyando eso. Yo creo que... Aquí vamos a estar, el próximo año aquí vamos a estar. Así es. Y pues apoyando siempre aquí a todos los locales y los que no son de aquí de Ciudad Oregón, pues también apoyarlos, ¿por qué no? Y probar pues la gastronomía que nos ofrece Sonora. Así es. Igual y el gusto se rompen géneros y la comida y la gastronomía es muy diversa. Así es. Pues vamos a seguir avanzando, Javi. Ese hombre es trailero que da todo por usted. Aunque no le dé el norte, si lo trate más, ahí va a estar toda la guerra. Aunque no golpeen y le desplazos, no. Él te ama, Lupita, él te ama. A veces no te lo demuestro porque no gana tanto dinero, pero si él ganara más, yo me lo trajo. Está en calor, güey. Mira, me quité el peluque y el sombrero. Mira, estás todo mojadito. Ya, nos subimos al toro mecánico. Se subió el Jordan al toro mecánico. ¿Sí, con el Jordan? Sin límites. Sí, cómo no. Ah, pues se subió el toro mecánico, güey. Regalamos un arreglo de flores. Un buque valorado en más de 6,000 pesos de 100 rosas. Ay, güey. Lo regalamos ahorita. Es el que le regaló el Chapo Guzmán, aquel del castillo cuando andaban de novio. Ramos Guchón, Ramos Guchón. Ah, claro. Vamos por gusto de verte, Guchón. Ahí estamos. Miren qué machina está el calor. Ya ando todo sudado. La verdad que, aparte que está haciendo mucho calor ahorita aquí en Ciudad Oregón, pues aparte el calor de las brasas, de los fogones que están prendidos, pues sí nos tenemos que hidratar un poco y qué buen pretexto para tomarnos una cervecita, Javi. ¿Y por qué no agua? ¿Pero salud? Salud, no, no, no. No hay agua. Nos oxidamos. Pállate que no hay agua, no he visto por aquí, güey. No caminamos. Pura celebridad, nos encontramos acá en el Festival de la Sada, nos encontramos aquí al buen Marisquero. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Marisquero? No, la verdad que la hemos pasado bien chingona, muy buena aceptación de la gente, la verdad. Ha venido a tomarse los fotos con nosotros. La neta, no esperaba esto, tanto recibimiento, tanto cariño de la gente. La neta, compa, algo chingón, algo muy bonito. Y qué más bonito, venir desde el Wasabi, venir acompañando al compa Borrego Grill con sus ricas y sabrosas costillas. Sí, ya las probamos ahorita, la verdad. ¿Y cómo estaban? Estamos tan al fregazo, la neta. Tenemos razón lo que decimos en los videos. No, no, claro que no. Creo que nos quedamos cortitos, ¿verdad? Sí, 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 no, la verdad, una chulada, las buenas costillitas del borrego. Así es, con mi compa Borre, acompañándonos en todos los eventos, su amigo el Marisquero, el hecho 4x4 y todo el conjunto que hacemos en el equipo del compa Borrego Grill. Eso es todo, pues muchas gracias Marisquero, aquí andamos y pues qué chingón que andan por aquí. Aquí, la verdad que sí, no, 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 no podríamos faltar a este evento. Eso es todo, pues aquí andamos, muchas gracias. Saludos para todos, ánimos de su amigo Marisquero. Vale. Pues nos encontramos aquí al compa Maleno. Qué mucho, aquí andamos, esa es la sala. Hasta que se me hizo verte en persona Maleno, pero ya sabes que estamos ahí al tirante. ¿No ha sido para jugar, pues? Pues en una de estas íbamos a ir para allá. Álice para allá. Ya que tú vienes muy seguido, pero no hemos podido coincidir, pues ya ves que quedamos ahí. Y al rato decíamos algo ahí. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Ya, unos dos años. Cuando yo pensé que iba empezando. Bueno, ya tenías un ratillo. Un ratillo, pero Maleno. Entonces ese ratón. ¿Qué te ha parecido aquí? Pues la neta estaba chingón. Es la primera vez que vengo a hacer festival del asado, ¿no? La pasada no me tocó, pero ahorita la neta bien sorprendido, muy buena comida y todo. Al parecer ya se hizo para quedarse esto aquí en Oregón porque demasiada gente. Pues ojalá, porque la neta es muy buena comida. ¿Cómo se te ha hecho ahí lo que has probado? Muy bueno y la verdad, para lo que hay aquí, está barata la entrada. La neta que sí. Me ha tocado otros festivales en Monterrey, el volante te baja de 700 mil pesos. Sí, sí. Y luego, por decir simplemente en Guaymas lo hicieron, creo que cobraron 500. Entonces, 350 se me hace muy accesible. Es un buffet. Por ejemplo, si tú vas a un buffet de esos de las espadas, te cobran como 420 pesos. Así es. Y aquí creo que están cobrando 300. 350. 350, ¿no? Sí. Y es lo mismo un buffet. Sí, la neta. Y la neta pues hay de todo. Hay música, hay bebida, botana, postres, lo que quieras ahí. Está muy bien. Al Cienón. Pues muchas gracias, Meleno. Qué bueno que me dio gusto verte por aquí. Pues a ver ahí cuando nos toca grabar algo. Arriba Navajua y arriba Ciudad de Bregón, sacadora. Ánimo. Eso es todo. Muchas gracias, Gerardo. Ahorita estamos probando. Nos dijeron que era... Cabrito. Cabrito. Muy bueno. Yo nunca había probado el Cabrito, güey. Nunca había probado el Cabrito y la verdad está bien bueno. Muy sabroso, muy sabroso el sabor. Eli, ¿qué tal? Muy bueno todo, pero... No, no, no. Mamá, no. No se puede probar todo. Mi prima, la Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo está la hamburguesita, Javi? Sí, es una chulada. La neta. De cordero. Sí. Car de cordero. Con razón, me da un saborcito muy rico. Muy bueno. Muy, muy bueno. Ojalá siga habiendo muchos eventos así en la región y pues que la raza los apoye y que asistan. Es un ambiente 100% familiar. Es como si estuviéramos en el béisbol, al final del béisbol, pero con comida y variedad de comida y gastronomía. 100% sonorense. Y pues vamos a disfrutar de nuestra hamburguesita. Miren, aquí nos vamos a despedir también con el Trasher. Trasher, ¿cómo te la pasaste? Muy bien. Para el otro año hay que venir. Está muy bien el evento. Entonces, de todo, muy bien todo. Así es. Y pues aquí la pasamos muy bien. Estuvimos aquí pues conviviendo con mucha gente que nos tocó saludar. Y la verdad que excelente comida. El año que viene pues esperemos a ser aquí en otro, Trasher. Claro que sí. Toda la bola. Vénganse. No, pues aquí nos esperamos en la próxima edición del Festival del Asado. Y esto no se acaba hasta que se acaba.